Pero, ¿por quién y para quién existe el arte? Dentro de la constitución del arte como materialización de las ideas, vamos a encontrar tres elementos fundamentales que encierran el círculo de su comprensión concreta. El artista como creador y ordenador del mundo estético, la obra terminada como ente con personalidad propia y el espectador público como condensador del discurso artístico. Mas la verdad que estos tres elementos generan no es la verdad científica, limitada a una ley en particular, ¿no señor? La verdad del arte es un acto colectivo. En tanto, la participación de un conjunto social es inmanente en todo campo simbólico. Es decir, el conocimiento del objetivo depende de un continuo acumulamiento de ideas ya existentes que se expande en tanto se somete a la introyección subjetiva. La misma naturaleza que se nos presenta como algo puramente externo tiene ya una carga simbólica significativa en nuestro entender la realidad. Pero el arte presupone esta característica del yo-nosotros mostrándonos sólo lo que el artista quiere demostrar. Subrayo, el artista no quiere mentir, sino desmentirnos. Se crea entonces una imagen de la conciencia colectiva a través del cristal resonante del ojo particular de un solo hombre. El artista se convertirá, óigase bien, en el poseedor de la verdad. Su verdad, su verdad, que traslada a un campo simbólico donde las cosas se dinamizan eternamente. Por eso las obras son lo que son. Por eso son tan importantes en la historia del hombre. Parecerá entonces que toda creación artística es fruto único y exclusivo de su autor. Y es así en su carácter estético y subversivo, mas no en el ámbito de la significación. Ahí, en cada obra artística, poesía, pintura, música, arquitectura o escultura, en el fondo estará la voz de la colectividad del yo-nosotros. Los otros forman al hombre, dice Poitain, yo solo cuento de él. No obstante, el arte es arte solo a través de las manos del artista. Ni la política, ni la ciencia, ni el crítico, ni la sociedad son capaces de contenerla ni crearla. Está fuera de su alcance. Están vetados a abrir esa puerta luminosa. Pueden apreciarla, disfrutarla, juzgarla si se quiere, pero no eliminarla o desaparecerla. Están imposibilitados para matar al arte. Puesto que la semilla de donde provino es la misma de donde hemos provenido todos. Y dice Whitman, me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, de ti, de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y tú, y tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Así pues, hoy más que nunca, cuando vemos la devastación de la tierra y la trágica muerte de los hombres por los hombres, cuando la desolación, el hambre y el dolor avasallan la humanidad, el arte se convierte en una alternativa para ver la vida como algo más significativo de lo que el consumismo ha querido defender. Por esa razón, se avizora ya la llegada de una revolución mundial del arte en que las verdades se quitarán las máscaras y nos van a mostrar su verdadero rostro. Pues a diferencia de otros movimientos, aquí no se disparará ni una sola arma. Tampoco será necesario matar a nadie, aunque se lo merezcan. No, nuestra revolución es la revolución de la vida, por la cual las diversas manifestaciones artísticas marcarán su huella histórica hacia la intensificación de la realidad sensible. El momento histórico que vivimos exige un replantamiento de las formas en que el mundo se nos presenta. Y San Cristóbal, amigos, en particular, reúne los requisitos para convertirse en el obligo de este nuevo movimiento que se está generando en favor de las ideas. Suelo fértil, donde se riega cada día el árbol que crece hacia arriba y hacia abajo y hacia los cuatro rumbos del universo, el mundo de los mundos en movimiento. Por esa razón, desde este espacio que me han dado, yo exhorto a las autoridades en todos los niveles a que se sumen a esta causa que no tiene otro fin que hacer de la vida un acontecimiento menos hueco y menos pesado. Hacerse de la vista gorda y creer que no pasa nada solo pone de manifiesta nuestra ignorancia, nuestra incapacidad y nuestra pobreza de espíritu. El arte no salvará a ningún pueblo del hambre o la miseria, pero será el testimonio más fiel de los más altos, como los más bajos sentimientos del hombre. Hará visible lo que ahora algunos quieren esconder. Convertirá la verdad de unos cuantos en una ramera que todos pisotearemos. A través de ella podrá verse con toda liquidez, aun si se padece de ceguera. De sus entrañas vendrá la conciencia y el valor necesarios para aplastar a los enemigos, los enemigos del pueblo. Y así, la historia recordará a aquellos que se atrevieron a cambiar el rumbo, maldiciendo para siempre a los timoratos, a los fríos de corazón. Hemos escuchado a los políticos, las armas y los discursos. Es hora de darle la tribuna al arte. Bienvenida, bienvenidos todos los artistas y no artistas a esta feria y a esta tierra donde el escarnio y la desgracia ha sembrado con raíces profundas su lado más oscuro. Pero de donde también se levanta otro canto nuevo, el bramido del jaguar rojo y verde, el canto de la serpiente de los trece cantos y de las trece mil voces, el canto por el cual la energía vivificadora de la tierra, el chulén, trasciende y asciende hacia el infinito para explotar en todas las partículas del universo. Sea pues el arte el mejor camino para negarse a morir y esta la mejor ocasión para iniciar la revolución esperada. Arriba a todos y arriba al arte. Feliz noche. ¡Gracias, Marco! ¡Gracias! ¡Gracias!